Felipe, 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 se fue, se fue porque no me quiere, no le importo, ¿quién? Soy yo, Jasmine, ¿puedo pasar? Sí, sí, pasa. Perdón, es que hace un momento te vi entrar muy triste y... ¿qué te pasa, eh? Se fue, Perla, se fue. ¿Se fue? ¿De quién estás hablando? De Felipe, lo encontré ayer y estuvo aquí. Bueno, ¿y por qué no vas a su casa por él? Porque no tiene casa, lo encontré vagando en la calle. Estaba borracho, sucio. Lo escondí aquí y le dije que lo amo. ¿Y él qué dijo? Nada. Bueno, primero me reclamó porque lo traicioné y tienes razón. Pero de amor no me dijo nada. Bueno, es que debe estar muy dolido. Después de todo, te viste bastante mal dándole la espalda. Está bien, está bien. Reconozco que me equivoqué y ya no me regañes. Lo voy a buscar y si lo encuentro, lo voy a traer otra vez. No, aquí no. ¿Qué tal si mi mamá lo descubre, eh? ¿Y entonces a dónde lo llevo? Ah, pues no sé, a lo mejor sería que... Al departamento de Roberto. Mira, voy a hablar con él para ver si se puede, ¿sí? Prohíbeme al suelo que vas a pisar. Prohíbeme cada centímetro de ti, cada minuto de locura, que no se cura al verte así. Prohíbeme el vicio de escribirte más. Prohíbeme que insista cuando estoy de más. Prohíbeme cada pedazo de pasión, cada ataque de cortura, cada segundo de razón. Pero llévame a lo más prohibido, cuando sueñes conmigo, nunca te has atrevido a cruzar. Yo he ganado más prohibido, de tu sexto sentido, tu cuerpo perdido es florar. ¿Y la señora Otilia? Se fue a la iglesia, señora. Te habrás dado cuenta de que a mí no me gusta andar con rodeos, Matilde, así que dime, ¿qué tienes tú que ver con Pablo? Yo, yo le juro que... No jures nada, Matilde, a mí no me puedes engañar. Además, no te lo pregunto para perjudicarte, al contrario, tal vez hasta le he huyendo. O me equivoco. No tarden en llenarse la casa de policías, ¿qué vamos a hacer, Pablo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú, mi reina? Porque yo no me parezco ni loco. La policía va a empezar a averiguar, y si se entera que yo estoy contigo... Mira, yo no tengo la culpa, ese es tu problema. Ah, ¿sí? Pues una cosa sí te digo, papacito, ¿eh? Escúchame. Si me atrasas, te llevo aquí entre las patas, te llevo entre las patas. Tú no me metiste en esto. No, no se equivoca. Veo que eres una joven muy inteligente y que lo único que te hace falta para triunfar es deshacerte de las malas influencias, en este caso de Pablo. Te aseguro que en cuanto termines con él, te va a ir mucho mejor. Mucho, mucho mejor. No, no, no. De plano, yo... Yo no nací para estar encerrado. No me escapé de la cárcel para... para estar aquí metido como conejo en su madriguera. No, ya sé. Mejor, me voy a dar una vueltecita. A ver qué sorpresitas me tiene, Octavio. Ay, Eugenia. Ay, Eugenia. Entregué a mi hijo, Padre Javier. Lo entregué. Y él jamás me lo va a perdonar. Hiciste bien, hija. A veces tenemos que sacrificar lo que más queremos para cumplir con nuestro deber. Pero yo entregué a mi hijo. ¿Cómo le voy a dar la cara? ¿Qué le puedo decir después de lo que le hice? Él tiene que reconocer que ha hecho mucho daño. Otilia, tu hijo mató a dos hombres. Tiene que pagar por lo que hizo y ni tú ni nadie puede evitarlo. En cuanto puedas, ve a verlo y ayúdalo. Pídele que se arrepienta de todo lo que hizo. Esa será su única salvación ante los ojos de Dios. Tarde o temprano encontrará la paz y el perdón. Su propio perdón. Señor Padre, ¿yo cuándo voy a encontrar la paz? ¿Cuándo? ¿Estás segura, Bombón, de que quiere avisar a la señora Mercedes de la boda? Sí, mi Roge. La señora Mercedes es como de mi familia. Y tenemos que invitarla. Si no va, pues ni modo. Pero yo cumplí. Bueno, Pichoncita. Usted decide y yo la apoyo. ¿Quiere que pase por usted al rato? No, mi Roge. Yo me voy solita. Ahorita no. Respéteme hasta que nos casemos. Está bien. Gracias. ¿Me das tu hora, por favor? Híjoles, ¿qué crees, hermano? Ya si me moló esta cosa. Si no, con mucho gusto. Bueno, ni modo, gracias. Hasta luego. Adiós. Lástima. Te ves buena gente. Pero se lo advertí a Toña y no me lo quiso creer. No sé. Me dio un colijo, pero ya se me pasó. Yo creo que me hizo daño algo de lo que comimos ayer. Sí. No sé si te habrá hecho daño las pizzas, las tortas, los tamales, los sopecitos, el sushi. Sí, no chocó. Gina. Mi amor, ¿qué te pasa? Me dolió mucho. Mónica. Mónica, ven. Llévanme con el doctor, por favor. Mónica, habla a la clínica y di que vamos para allá, por favor. Sí, joven. Tranquila. Tranquila, mi amor. Gordita. Ya se me está pasando. El dolor me da y luego se me quita. Pero... Tengo mucho miedo. Todavía no es tiempo de que nazca. No, mi amor. Mi amor, mi amor. Tranquila. Todo va a estar bien. No le va a pasar nada a Llévene. ¿Eh? No es posible que haya tratado de fugarse. Sí, eso me dijeron. Lo tienen incomunicado, pero voy a hacer los trámites que corresponden para que me permitan verlo. Por favor, licenciado. Saque a Roberto de ahí. Cada... Cada minuto es un riesgo para él. Le prometo hacer todo lo que esté en mis manos para sacarlo lo más pronto posible. Cualquier cosa que suceda, hábleme, por favor. Tiene el número de mi celular. No se preocupe, señora. Así lo haré. Con su permiso. Buenas, señora Perla. Disculpe que le interrumpa. ¿Está la señora Mercedes? ¿Dónde más puede estar? Pues sí, ¿verdad? Sube. Ya sabes dónde está. Con su compromiso. Ay, entonces sí te gustó. Señora Patricia. Señora Patricia. ¿Qué pasó? Ginita se puso mala. ¿Cómo? ¿Dónde está mi hija? El joven Alexis se la llevó al hospital. ¿Hace cuánto que fue eso? No, no hace mucho. Bueno, yo me voy para allá. Señora. Señora Patricia. ¿Qué, Mónica? ¿Puedo acompañarla? No, Mónica. ¿Quién va a contestar el teléfono? Hay que avisarle a Junior. Ay, por favor, señora. Déjale que vaya, Patricia. Yo me quedo a atender el teléfono y le aviso a Junior. Gracias, señorita. Qué bueno, gracias. Pero muévete, mujer. Vámonos, señora. Ah, mira, si ya tenías todo listo, ¿verdad? Sí. Mañosa, vete, córrele. Gracias por llevarme, señora. Roberto, de veras que está chamoy. Cuando no es Chana, es Juana. Pero siempre le va como en feria. Sí, está del cocol. Pues yo no sé cómo, pero tenemos que ayudarlo. Solo que le hagamos manita de puerco al tío para que vaya y diga que Roberto no tenía nada que hacer. Acabas de darme una buena idea. ¿De veras le vas a hacer manita de puerco al tío? Pues si es necesario, sí. Pues nosotros te ayudamos por si se ponen gallos sus cuates, ¿no? Simón, carnal, claro, como va. Hola. ¿Dijiste algo? Sí, te saludé. ¿Qué piensas, guardarme rencor por toda la vida? Está superada. Yo no te guardo rencor absolutamente por nada, fíjate. Lo que pasa es que me caes gorda. Óyeme, cálmate. Yo nada más venía a preguntarte si no has visto a mi abuela. De Otilia ni me hables, ¿quieres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás tonta o qué? Ella se ha encargado de destruir mi felicidad. Y lo peor, con su cara de mustia. Óyeme, no hables así de mi abuela. Yo hablo de ella como se me da la gana y tú no me lo vas a impedir, tlaconete con sal. No, tú, tu padre y ella me tienen harta. ¿Te vas a arrepentir de hablarme así? Cuija. ¿Qué dijiste? Lagartija de playa. Te juro que te vas a arrepentir. ¿Se siente bien, señora? ¿Qué es una cuija? Ay, pues no sé, en la engangueo nomás hay tlacuaches. Bueno, voy a descansar un rato. Te encargo a mi hijo. Sí, señora. Tú sí tienes cara de cuija. Pues sí, señora Mercedes. Nomás le vengo a avisar que me caso dentro de tres días. Ya sé que usted no puede ir, pero de todas maneras yo quería que usted lo supiera porque la respeto mucho. Si me respetaras, no te hubiera sido así y nada más. ¿Y cómo quería que me fuera? Si Perla me corrió. ¿Y usted? Nomás tenía ojos para la señorita Jazmín. Antonia. Ay, perdón. Bueno, al fin que y que. De todas maneras, me voy a casar y voy a ser muy feliz. Solo la gente idiota piensa que va a ser feliz casándose. Órale. ¿Qué fue eso, señora? ¿Indirecta o qué? No, no fue indirecta. ¡Ay, mamá! Por favor, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. ¡Sáquenme de aquí! Ya vas a salir, ya cállate. Tienes suerte de que el Uyuyu ya haya confesado que tú nada tienes que ver en la fuga. Necesito hablar con mi esposa. Tengo que saber cómo está. ¿Dónde está mi esposa? Señora Perla. ¿Dónde está mi esposa? Y la Perla. Perla, ¿qué tienes? Perla, por favor. No la toques. Voy a hablarle en ambulancia. ¡Ayúdenla, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No sé qué le pasa. Díjense. Que eso es Perla. Que eso es Perla. Dime qué está pasando. ¿Qué le pasa a Perla? Está en el piso. Está como muerta. Cuidado, no te vayas a caer. ¿Cómo que como muerta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, señora. Cálmate, Rosenda. Todo salió muy bien. Perla ya no se va a interponer en tu camino. Uno, dos, tres. Cambio de actitud. Aquí no ha pasado nada. Me voy a mi coche. Sí. ¿Por qué no salen a decirnos cómo está? Vamos a ver, ¿no? Sí, vamos. Doctor. ¿Cómo está mi esposa? Muy bien, señor Fantini. ¿Y mi bebé? Está a punto de nacer. Pero si todavía no es tiempo. Bueno, hablamos con la señora y me dijo que no tenía ni siquiera siete meses de embarazo. Pero según el ultrasonido, el bebé tiene poco más de siete meses de gestación. Oiga, ¿pero tiene que nacer ahora? ¿Verdad? Digo, digo, no podría esperarse para un poquito... ¡Vaya, Alexis! ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo dices? Le faltan casi dos meses, su bebé. ¿Pero cómo se te ocurre que te va a esperar? Ese bebé tiene urgencia por nacer y dentro de poco lo tendrá en sus brazos. Doctor, ¿me jura que mi hijo va a estar bien? Lo juro. Aquí tenemos todo para partos prematuros. No se preocupe. Con permiso. Gracias. Gracias. Pobrecita de mi niña. Pobrecita, ¿por qué, señora? Acuérdese cuando usted tuvo a Gina. ¿A poco se sintió pobrecita? No. Me sentí la mujer más feliz y más grande y más poderosa del mundo. ¿Lo ve? Qué curioso. Lo mismo le pasó a su esposa el día que lo golpearon. ¿Cómo está, doctor? Muy mal. La señorita ha sufrido una caída muy fuerte. ¿Quién la va a acompañar? Yo. Yo voy con ustedes. No, no creo, señora. Usted está muy nerviosa. Yo voy, señor Otilia. No se preocupe. ¿Qué te pasa, Mercedes? ¿Por qué no gritas? ¿Por qué no lloras por tu hija? ¿Por qué? ¿Que estás muerta o qué? Yo le ayudo, señora Mercedes. ¿No quiere que la acompañe un rato? No, quiero estar sola. Hasta aquí, Dara. ¿La llevo a su cama? Te dije que no. ¿No quiere que la acompañe un rato? ¿La llevo a su cama? Matilde, de veras. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No que no querías venir? ¿Qué será mi bronca? Ay, ¿a poco te la creíste? Pues si nada más era una broma. Ay, pues duele a ser bromas a tu abuela, ¿eh? De una vez te digo, lárgate, si no te van a ver. Oh, pues parece que la que no quiere verme es otra. Pues no, no quiero ni verte. ¿Cómo la ves? Mira, Matilde, pues te friegas. Te friegas. No, porque a mí nadie se me sale del guacar, ¿oíste? Cálmate, Pablito, pues si no es para tanto, hombre, cálmate ya. Oye, y por cierto, pobrecita de perla, ¿verdad? No me digas que fuiste tú. No, 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 yo sí no me metí para nada. Y hablando de perlas, ¿ya encontraste las perlas negras? ¿Son perlas negras, Matilde? Ah. ¿Sí? Ay, yo pensé que esas nomás existían en los cuentos y las que sí eran de adeveritas, pues eran las perlas blancas. No, Matilde, estas perlas negras son muy valiosas. No solo por lo que puedan valer. ¿A poco sí son de adeveras? Sí, en serio. Mira, tócalas. Tócalas, de verdad. Pero déjame decirte que tengo otras joyas más valiosas que estas. Y son mis hijos y Roberto. Ay, yo creo que esas perlas ni existen, ¿eh? Porque yo ya volteé la casa y nada. ¿Por qué no gritas? ¿Por qué no lloras por tu hija? ¿Por qué? ¿Qué es tan muerta o qué? Muerta. Ni eso merezco. La muerte es demasiado poco para borrar. Todo lo malo que he sido con mi propia hija. Ay, Dios mío. ¿Qué tengo que hacer? Hablar por teléfono. ¿Para quién le voy a hablar por teléfono? ¿A la señora Patricia? La señora Patricia. Ay, Dios mío. Contésten, contésten. ¿Diga? Sí, es la casa de la familia en Valderrama. No, Patricia, no está. Perla. Sí, permítame. Que Perla tuvo un accidente. ¿Qué? A ver, sí, dígame. Sí, Toña. Voy para allá de inmediato. Junior. Perla está muy mal. Junior. Junior. Tengo que decirte que Gina... Señorita Jazmín, qué bueno que llega. La señora Mercedes dice que... No me interesa lo que diga la señora Mercedes. Es que la señora Mercedes... Ya te dije que no me importa. Buenas noches, señorita. Buenas noches, Matilde. ¿No se ha enterado? ¿De qué? Ay, Perla se cayó, la señora Perla. Y está en el hospital. ¿Y Perla, y quién está con ella? Bueno, está Toña. La señora Otilia va para allá. ¿Y mi abuela? Está en su recámara. ¿Y cómo es posible que esté en su recámara... ...mientras su hija está en el hospital? ¿No va a ir a ver a su abuela? Por mí, que se vaya al infierno. Yo voy a ir a ver cómo está Perla. Perla, despierta. Julieta, que ya... No, todavía no te toca. Ay, qué bueno. Porque todavía tengo muchas cosas que hacer en este mundo, ¿eh? ¿Y mi hijo? ¿Con quién está? Él está bien. Seguro me vas a decir que tenga cuidado cuando baje las escaleras, ¿no? No, pero lo que sí tengo que decirte es que te fijes en quién baja las escaleras antes que tú. ¿Qué quieres decir con eso? Ay, Perla, que tengas mucho cuidado con la gente que te rodea. Y si no lo entiendes, ¿usted lo dejó de tarea? Enrique se va a poner muy contento cuando conozca a su hermanita. Descansa. Joven Junior, qué bueno que llegó. ¿Cómo está? No sé. No ha salido nadie a decirme nada. ¿Pero qué pasó? No sé. Yo fui a visitar a la señora Mercedes cuando oí el grito de Perla. Bajé y la vi ahí tirada. Mire, él es el doctor. Perdón, doctor. No puede decir cómo está la señora Perla. Muy delicada. Sufrió un grave golpe en la cabeza. Y mucho me temo que se presente un edema cerebral. ¿Y el niño? Le estamos aplicando medicamentos para que lo retenga, pero... Entiendo, doctor. Por el momento no es conveniente que reciba visitas. La tenemos en observación y los mantendré informados. Gracias. Está muy mal. Dios mío. No es posible. Ya se tardaron una eternidad y ni siquiera venía a decirme cómo está Gina y el bebé. Pues, ¿qué tanto hacen? Señor Fantini. Sí, soy yo. Se lo va a practicar un asesario a su esposa. Y dice el doctor que si no desea estar con ella. Sí. Por supuesto que quiero estar. Pero, Alexis, piénsalo. ¿Qué? Es una asesaria y es muy impresionante. Ay, suegrita, por favor. Verna ser un bebé impresionante. Usted no me conoce. Yo he visto cosas peores. Esto es pan comido. Vamos. Ahorita vengo. Sí, pasa. Y cuando oí que venía, jalé el hilo y Sasuke se caen. ¿Cómo se te ocurrió eso? Pues, no sé, estaba tan enojada con Perla que lo primero que hice fue meterme en la que era mi recámara para pensar que iba a ser y buscando y buscando encontré el hilo nylon y se me prendió el foco. ¿Pero está muerta? No, la verdad ni sé. Yo creo que tenemos que ir a la casa para averiguar qué fue lo que pasó. Pero yo te espero afuera, ¿eh? No tengo ningún interés en ver a la bruja de Mercedes. Está bien. Pues vamos. Ay, qué raro que el joven Junior no haya llegado. Ay, señora, cálmese. Todo va a salir muy bien. Gracias, Mónica. De verdad aprecio mucho que estés aquí conmigo en estos momentos. Gracias, señora. Yo los quiero mucho. Ustedes son como... como mi familia. Ay, joven. ¿Qué pasó? El señor se sintió mal. Creo que se impresionó mucho. Ay, qué barbaridad. Gracias, muy amables. Nosotros lo atendemos. Gracias. Ay, alcohol, alcohol. Alcohol, alcohol. A ver, a ver. No, no, dénse, no. Ay, ¿cómo que no? A ver, ¿dónde está el hombre, Sote? Por un momento pensé que te ibas a alegrar por lo que le pasó a Perla. No, Teotilia. Perla siempre ha sido muy buena conmigo. A pesar de todo el daño que yo le hice. Me alegra saber que estás arrepentida, Jazmín. Esa es la única forma de sanar el alma. Yo no hice nada. Soy inocente. Les juro que soy inocente. Mamá, Marta, díganles que no hice nada. Sí, él es culpable. Yo no tengo nada que ver. Perdóname, hijo, pero tenía que hacerlo. Un inocente está pagando en la cárcel por un crimen que tú cometiste. Yo también debería de haber ido a la cárcel por haberme quedado callada tanto tiempo. Señor, aquí está su cuenta. No, Antonio. Sí, señor, mire, disculpe, pero el gerente me pide que por favor liquide su cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Me están corriendo. No, señor, lo que pasa es que ya varios clientes se quejaron. ¿De qué? ¿Qué estoy haciendo? A ver, no, vengas. ¿Qué les importa? No, tranquilo, tranquilo, ya, señor. ¿Y el problema es el dinero? No, es cliente distinguido. Ya sabe usted que por eso no es el problema. Ándale. Pero la potina o... Así está bien, ándale, pues. Ya con eso, ¿no? Para que ya nos podamos ir. ¿Así está bien? Muy bien. Mire, por aquí tenemos una puerta de emergencia. Sí, no, yo ya... Se va con mucho cuidado a su casa. Sí, sí. Y vuelva pronto, ¿sí? Miren, ya regresó el hijo pródigo. Presa el trajecito, güero. Chale, ni te queda. Yo siempre lo he dicho, más vale borracho conocido que alcohólico anónimo. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué están tomando? ¿Qué vas a invitar, güero? Lo que quieran. Ya que se puso guapo el buen Felipe, vamos por el botle. No, pero espérate, es que ya está chispeando. Chale, te molesta una lluviecita y siempre te la pasas en el agua, hijo. Hola. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera pasado un microbus encima. Pero valió la pena. ¿Cómo está el bebé? Bien. Aunque va a tener que pasar unos días en la incubadora. Ya lo viste. Sí. Está... Está bien chiquito, oye. Gracias, Gina. Gracias por haberme dado este hijo. ¿Cómo que no sabes si Perla está viva o muerta? No lo sé y no me importa. De verdad que me impresionaste. Siempre he sabido que eres insensible, pero esta vez superaste todas mis expectativas. ¿Y sabes qué? Por eso te estás quedando sola. Muy sola. Yo no le tengo miedo a la soledad, porque no necesito que ninguna arrimada vive en mi casa. Pues yo diría todo lo contrario, porque ahora sí estás ciega de verdad. No es lo mismo fingir que vivir una realidad. Una terrible realidad. Mira, Rosenda, si lo que quieres es enterarte de lo que pasó, ya lo hiciste, así que lárgate. Lárgate de mi casa. Claro que me voy. No creas que es muy agradable tu compañía. Y por cierto, cuando veas a Perla, quiero decir, cuando escuches a Perla, pregúntale qué se siente rodar por las escaleras. ¿Y tú cómo supiste que rodó por las escaleras? ¿No será que tú tuviste algo que ver en eso? ¿No le habrás puesto una trampa, Perla, para que se cayera de la escalera? Dice el doctor que tienes que cuidarte mucho. Pero tu bebé está bien. Y tu otro bebé está en tu casa con... Matilda. Ajá. ¿Y Roberto? Roberto Valerrama, ya te vas. ¿Cómo dijo? Que ya te vas. Tu familia pagó tu salida y tu abogado te está esperando. Prohíbeme, el vicio de escribirte más. Pero llévame a lo más prohibido. Cuando sueñas conmigo, nunca te has atrevido. ¿Qué es lo que tiene que pasar por las escaleras? ¡B raising Falas del fondo! Quieres Rocks 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 Rocka R 했는데